Nos alegra bastante, ya estamos diversificando la ruta, está entrando ya la banana de freír a Argentina, ya está en los mercados, esa es una buena noticia también para ustedes, que sí, ahora están implementando ya con el programa del banano para más impulsar el plátano de freír. ¿Qué cantidad está llegando a Argentina? De freír estamos hablando de un 5%, menos, menos, pero estamos entrando, lo bueno es que ya está en el mercado, ya ve la gente, la gente boliviana que tanto nos atrecia. ¿Este 5% qué cantidad equivale? Podríamos hablar de lo que está saliendo ahorita, 40 furgones, el semanal los 60 furgones más o menos, de freír estaríamos hablando de unos 2.000 cajas así, 1.000 cajas así, pero ya estamos entrando, es lo de bueno que la gente argentina ya lo ve, entonces es lo de bueno. Y en el marco de Alfortelec.